Este es el hermoso Polito. Este es el Polito Ita, mira, está hermoso, ¿no? Es de hilito. Va a todas, es con capuchita también, moderno, acá con su besito. Gracias a los amigos de Carol en Tuscany, que les esperen en la calle Santo Domingo 104. Senten a la reanía nomás, aquí cerquita, cercado. Sí, sí, cosa que se va a llamar, 21-23-02. Ya salen los premios, tenemos los peluches, las chelas, también tenemos el piqueo, Ita, el dedo musa de sobar. No, el piqueo de betas anticucherías. Sí, el piqueo de betas anticucherías. Que les esperen en la Rundación Valencia, 717 en Yanaguara. Prenden por qué no lo vayan a los más chicos. Tienen los mejores piqueos anticuchos de todo, para que pueden ir con su familia a comer. Estamos en la sota, nosotros somos chicos en Italia, que somos chocados de dos. Sí, estamos llenos, son toditas. Sí, nos vamos a hacer pachadas. Hola, hola. Oh, bueno, se fue. Bueno, como te sigo diciendo, lo sé. Hola. 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 ¿Cuál es tu nombre? Yolanda. Hola, Yolanda. ¿De dónde nos llamas? De Pau Carpata. Ah, de Pau Carpata. Qué bueno, siempre nos llaman de Pau Carpata. Saludos para todos los de Pau Carpata. Dime, ¿cuáles son tus apellidos completos? Sánchez Guayna. ¿Sánchez? ¿Guayna? Guayna. Sánchez Guayna. Dime, Yolanda, ¿cuál es tu edad? ¿Qué premio quisieras llevarte? El peluchito. El peluchito. El peluchito. ¿Cuál de los dos te agrada? Tenemos acá la pantera y el tigre. La pantera. La pantera. Ay, qué linda. Qué linda, la mía rosadita. ¿Vas a regalar a bien o es para ti? ¿O qué es para ti? Saludos para mi esposo. Ah, para tu esposo. Sí. Saludos para tu esposo. ¿Y cuál es el nombre de tu esposo? Para mandar un saludo.